La iglesia en El Salvador está en una bendición grande, Dios bendiga a los salvadoreños, alábalos, con el presidente que tienen actualmente Nayib Bukele, hay que orar mucho por Nayib Bukele hermano, porque veo, veo, veo saetas del infierno, anda la basoma, veo demonios que se lanzan contra este presidente, óigame bien, veo espíritu, aleluya, de terrorista, aleluya, de terrorismo, para tratar de matar al presidente de El Salvador, oiga lo que papá está hablando aquí, siento la presencia de Dios y que esto ocurre que los salvadoreños rieguen la voz, aleluya, porque aquí un boricua puertorriqueño, pero también me siento del Salvador, he aprendido a amar al Salvador, allá tenemos otra obra, el templo misionero, un comedor, aleluya, mi armador a Dios para la gloria de Dios, vamos a seguir levantando iglesias allá con el favor de Dios, hasta donde Dios me dé vida y me dé fuerza en El Salvador, pero yo le voy a decir algo, el presidente Nayib Bukele, sacando a la basoma, necesita la oración de Centroamérica, los guatemaltecos orando por Nayib Bukele, los salvadoreños orando, el mundo entero, mira, el cristianismo debe ahora mismo clamar y orar por este presidente, gloria a Dios, y me gustaría que este video, si Dios me diera la oportunidad, llegara a las manos de este hombre, aleluya, porque los respaldamos, aleluya, y necesitamos presidente como este hombre, y yo no soy tipo, aleluya, óigame bien, pues yo no voto por nadie, pero hay una realidad existente, y hace falta, hace falta hombres como Nayib Bukele, y hay un ataque del diablo, hay una agenda diabólica que se está moviendo, óigame bien, aleluya, se está moviendo desde América del Sur y Centroamérica y los Estados Unidos, aleluya, una agenda oculta, gloria a Dios, que tiene que ver con terrorismo, así me estaba dando el Espíritu Santo ahora mismo, terrorismo, aleluya, contra el presidente Nayib Bukele del Salvador, yo no pensaba hablar de esto, pero hermano, tiene que ver con el aborrecimiento hacia el cristianismo, todo gobernador, todo alcalde, óigame bien, todo presidente que se pare de frente y diga, óigame bien, vamos a respaldar la iglesia, el diablo le va a hacer la guerra, los demonios le van a hacer la guerra.